Bienvenidos a nuestro segmento empresarial para ustedes siempre dedicado para que ya sea negocio, emprendimiento, un proyecto personal o por qué no decirlo también a nivel familiar que ustedes deseen visualizar cualquier tipo de actividad económica. Así es que estamos de nuevo acá, siempre para ustedes, PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Ahora, soluciones integrales, ¿por qué? Porque cada uno de nuestros servicios está diseñado para que pueda emplear la mejora continua y desde luego satisfacer a sus clientes, que es lo primordial, lo más importante y lo más complicado, pero nosotros tenemos la solución para ustedes. Y este día tenemos un tema muy importante para que lo tomen en cuenta, siempre respondemos a las necesidades de las tendencias actuales. Así es que tome nota, apunte y vea cuál es la que aplica para su negocio. Tenemos por acá, normalmente cometemos ciertos errores financieros que tarde o temprano nos van a pasar factura. Y mire, que es indispensable sobre todo ahora porque tenemos algo, una situación que va para el año 2021. Tenemos por acá, perdón, que hay unos pelitos por aquí de las mascotitas, perdón que haga esta pausa. Tenemos acá un día, se los vamos a presentar en PH Alternativo, todos los que conforman la familia PH, entre felinos, caninos, ya que nos llena a nosotros el corazón de pelitos también. Pero bueno, eso es aparte. Pero veamos entonces, ¿cuáles son estos 10 temas o más bien 10 situaciones relevantes que usted debe de tomar en cuenta? Y errores financieros que desde luego, hoy por hoy en esta tendencia del año 2022, usted debe de considerar. ¿Tras qué? Tras una situación que todos conocemos a nivel de salud, que ahora pues viene por defábulo o la secuencia o la consecuencia de toda esta situación. Entonces, esos 10 errores financieros nos van a ayudar a nosotros a reducir o minimizar cualquier tipo de costo o algunos le llaman malas inversiones o mal gasto. Sea cual sea la situación, usted debe de tomar nota de lo siguiente para que no le pase factura. Primero, gastar en vicios. Usted me puede decir, no tengo vicios, no tengo alcohol o cualquier otro tipo de situación, pero a veces se vuelve un vicio no solamente el hecho de alcohol o fines de semana, como decimos, ir a parrandear, malgastar el dinero o no, sino que también se puede volver un vicio hacer compras que son totalmente innecesarias. Eso es parte también de un error financiero que debemos de evitar. El segundo es gastar más de lo que se gana. Eso es complejo porque a veces decimos, voy a darme este gustito porque para eso lo trabajo, pero muy probablemente ese gustito de ahora, ese dinero de ahora puede hacer falta para mañana. Y decimos, yo vivo el ahora, yo no vivo del mañana. Totalmente de acuerdo. La vida es efímera, pero hay que tomar en cuenta a corto, mediano y largo plazo ciertas situaciones que también pueden generar ese error financiero. A tomar en cuenta. El número tres. Depender de una sola fuente de ingresos. No necesariamente me refiero a que tenga uno, dos, tres, cuatro trabajos porque el día tiene 24 horas, sí. Pero debemos de, en el caso de los negocios, debemos de aprender a segmentar, tener productos mínimo viables, tener un producto o servicio estrella, segmentar el mercado, buscar otras zonas geográficas para tener otras fuentes de ingresos. Y también en un momento determinado podríamos variar nuestro producto o nuestro servicio. Número cuatro. No hacer un presupuesto. Ese es un error financiero muy grave porque a veces, mire, solo agarre papel y lápiz y destine. Pago de renta, pago de hipotecas o pago de préstamos. Vaya haciendo una lista primordial, colegiaturas o mensualidades o inclusive haga una cuenta más o menos de lo que usted invierte probablemente en alimentación, en transporte o gasolina, hay que cuidar muchísimo, en los impactos, hay que ver noticias nacionales y también internacionales para uno prever y hacer un presupuesto. Así es que es importante, número cinco, usar su tarjeta de crédito para adquirir cosas innecesarias. A veces decimos, voy a comprar estos zapatos, voy a comprar esta cartera, voy a comprar X, B, C, Y, Z, cosa. Que al final de cuentas, el uso de las tarjetas de crédito es muy delicado porque lo que usted, en ese momento, en ese mes, usted compra, esa misma cantidad de dinero debe de ingresar a esa tarjeta porque muy probablemente le cobran comisión por uso, comisión por comisión de la comisión de la comisión y lamentablemente así funciona este sistema. Pero evite, en lo posible, utilizar esa tarjeta de crédito. Ese es otro de los errores financieros. Error número seis, no proyectarse porque cree que siempre uno va a ser joven. Canas, vaya que sí las tengo, arrugas, vaya que sí las tengo, pero pocos se me notan. Pero sí, en realidad, sumando años, también vamos entrando a ciertas etapas. Entonces, probablemente diga uno, mañana no lo voy a necesitar, pero hay que proyectarse a tener siempre probablemente un fondo de emergencia que nos puede servir de utilidad para esa emergencia o probablemente para ciertas situaciones o proyecciones que tengamos. Así es que hay que proyectarse también a corto, mediano y largo plazo. Número siete, no adquieras educación financiera porque no quieres. Mira, hay diferentes talleres, cursos. PH tiene plantillas, tiene información financiera, tiene cómo hacer su propio modelo de negocio. Si usted quiere extender más un plan de negocios, si usted quiere crecer de alguna u otra manera, siempre hay que tomar en consideración la educación financiera. La educación financiera no es nada más y nada menos, nada complejo, hacer sumas y rezas, multiplicaciones, en el caso de divisiones y es algo tan sencillo y tan básico que lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida, inclusive cuando vamos hasta la tienda. Tenemos que aprender, inclusive podemos enseñar educación financiera a los pequeños del hogar para ir fomentando esta base. Luego tenemos número ocho, culpar a otros de su situación económica, financiera o creer que uno tiene siempre mala suerte. La mala suerte son por las decisiones que probablemente tomamos en el momento no indicado o porque simplemente nos gana la emoción más la razón. Entonces decimos fulano, mengano, X situación o X entorno tiene la culpa. Hay que saber definir cuáles son nuestras fortalezas y realmente nuestras debilidades. Nuestras debilidades deben de reducirse. Obviamente hay que conocer cuáles son las oportunidades para saberlas aprovechar y lógicamente hay amenazas en todo el entorno. Amistades que nos dicen cosas que no se deben y a veces consideramos que son amistades o familiares, a veces no nos apoyan muy probablemente con sus palabras, pero sí debemos de tener muy claro lo que realmente nosotros queremos para no culpar a nuestro exterior. También, muy importante, número nueve, preocuparse porque uno debe aparentar que está bien. Mire, si la situación financiera no está bien, uno no tiene por qué andar derrochando, despilfarrando, haciéndole creer a las personas que las cosas son totalmente lo que no son. Entonces, hay que acoplarnos a la realidad. Si nos toca A situación es A situación. Si nos toca B situación es B situación. Pero debemos de aprender a vivir, a coexistir y a convivir con la situación del momento. Probablemente en un futuro las cosas puedan mejorar con la educación financiera y esa es la idea. Y el número diez. No olvides suscribirse. Voy al número diez. Pero no olvides suscribirse, compartir esos videos, desde luego que es un contenido total y completamente educativo. Mire, hay algo que yo a veces no comprendo, que miles y miles de vistas y no está mal. Cualquiera se puede divertir de cualquier forma, pero ese contenido es completamente gratuito. Hay que aprovecharlo, hay que darlo a conocer a nivel nacional e internacional. Ya que esto nos va a enriquecer muchísimo, pero bueno, cada quien es libre, claro, pero sin embargo, para las empresas, los emprendimientos y los proyectos, esto es fundamental. Y el número diez, tome nota también es, no dé prestado su dinero a otra persona por el simple hecho que le dé pena de que piensen que usted es una mala persona. O como decimos a los salvadoreños, dar fiado, muy probablemente, o simplemente prestar dinero. ¿Por qué? Porque probablemente cuando usted necesite ese dinero, le dé pena cobrar ese dinero y la otra persona muy probablemente se termine molestando o perdiendo usted amigos, negocios, o qué sé yo. Y eso es muy lamentable. Entonces, hay que saber en qué momento se puede, en qué momento no se debe, en qué momento es oportuno y así sucesivamente. Así es que tome en cuenta estos elementos y que le sirven muchísimo para el año 2022. Siempre tenemos sorpresas para ustedes en cada uno de nuestros segmentos. Y desde luego puede contactarse con nosotros para que usted vaya haciendo sus proyecciones para este 2022, que va a ser crucial para que usted pueda crecer. Así es que saludos y nos vemos en la próxima, en el próximo segmento. ¡Se cuidan! ¡Suscríbete al canal!